Bienvenidos a la review de el Marvel Legends Retrowave Spider-Man 2099 Como siempre yo soy DinoDiegoOriginal reportándome Y sin nada más que decir, comencemos Wups, pues bueno en esta ocasión vamos a hacer una review más tradicional Como la solíamos hacer en los viejos tiempos Porque eso en Marvel Legends no hay mucho que hablar de esto Solo cosas muy poquitas Pero bueno aquí está el empaque retro Que como bien saben valen mucho a menos que los abras así como yo Entonces ya no vale nada Pero bueno pues sí, muy chidas imágenes acá de Spider-Man 2099 Con la biografía, bla 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 Eso no nos importa tanto Y aquí está Miguel O'Hara tal como vendría siendo afuera de su empaque No es cierto, estoy mintiéndoles Soy muy tonto, no tiene la capa Ay ya ves así, por eso perdí la anterior Pero bueno, vamos a ver su detalle de pies a cabeza Y sí, uy, 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 cámara bailarina Aquí tenemos, eh, bienvenidos No hay mucho detalle que ver Las piernas son azules Todo el cuerpo está moldeado en este azul Que está muy atractivo a la vista Pero bueno, el detalle que hay que ver Está en el pecho Y sí, en efecto La araña mexicana Está muy bien pintada Al menos en mi pieza He visto en algunas que no está tan bien pintada Pero bueno, en mi copia Sí, se ve muy bonita Muy limpia la pintura Eso sí, no niego que le hubiera beneficiado Tal vez una o un par de capas más No de estas, sino de pintura En los brazos, en todo Lo rojo prácticamente Porque sí, aquí podemos ver Bueno, yo lo veo No sé si ustedes lo puedan distinguir Este rojo es un poco más Intenso que el resto del cuerpo Pero bueno, no es algo que me mate Tanto Pero sí Es el mismo molde Ya de una vez vamos a extraerlo Para que nos hacemos patos Que esto Todo es lo mismo O sea, los espolones La cabeza El cuerpo Y volví a mentir No todo es lo mismo Las manos abiertas No son lo mismo Y esto es algo que quiero mencionar Personalmente No me llaman mucho la atención Estas manos De buena manera Lo que me llama la atención es Están muy grandes A mi percepción Digo, de por sí Las manos de esta figura original Eran grandes Las de esta nueva figura Se me hacen aún más grandes No exageradamente Como para decir Ah, esto ya es Into the Spider-Verse Que estos sí son grandes Pero esto es el estilo De la animación Pero como precisamente Como es algo más realista O más comic book Pues no creo que deberían ser Tan grandes Pero bueno A lo mejor a ustedes Ni siquiera les importa Ni siquiera lo notan Pero algo que sí Es que las garras No parecen garras Naturales Parecen más como garras De simbionte O garras que son parte Del traje Contrario a la anterior versión Que pues como sabemos Tiene este molde En el cual las uñas O garras Pues salían Sobresalían de ahí De donde vendría siendo La uña Y se veían mejor Le faltaba un poco de filo Eso sí Pero se ven mejor Estéticamente Que las otras En otra diferencia Obvia Es el color Pues es metálico Ambos son metálicos Pero este es más Como metálico mate Y es más metálico Brilloso Ambos me gustan muchísimo La verdad es que Este color oscuro Le da un muy buen toco Incluso se ve un poco Moradito En la cámara No es morado Es azul Pero el azul de este También se ve muy bonito Díganme en los comentarios Cual tono prefieren Hoy les voy a decir Que me voy por el del nuevo Porque es nuevo Y lo acabo de abrir Hace un día Y pues por eso Por el hype Pero en unos días Les puedo decir No sabes qué Pues me gusta más este Entonces Es cosa de De ver Lo que sí 100% Me gusta más De esta figura Es el logo Y es que el logo Amplio El logo ancho Me agrada Bastante En comparación Con este logo Que es más Pequeño Más ñango Es clásico Y sí Es el logo Del 2099 Pero yo prefiero Este que es más Pochoncito ¿No? En sí Les interesa ver Digo Como dije Ya es algo Viejo El esculpido de la cabeza Está muy chido Siempre me gustó mucho Entonces sí Los ojos están Esculpidos y pintados El resto del traje Pero bueno La capa También es la misma Que la anterior Solo que en este caso El color está Mucho mejor Más traslúcida Pero el esculpido Es el mismo Ok Accesorios Pues aparte de la capa Incluye Dos pares manos Está el par de manos Abierta Que ni siquiera El Spider-Man Retro original Traía Pero bueno Este sí la trae Irónicamente Y trae el par De puños Eso está excelente ¿Por qué no trae manos Twip? Porque el 2099 No utiliza ese gesto Originalmente En las nuevas versiones Que de los juegos Que de las series Sí hace el gesto Twip Pero el original No lo hacía Ese ya sea Con el puño O con la mano Así abierta Como el traje Simbionte Pero bueno Por eso no trae manos Twip Para intercambiarlas Es súper sencillo Solamente La quitas Y le pones La correcta No le vayas a poner La izquierda En la derecha Ahí está Pensé que me iba Pensé que me iba a entrar Lo que le dije a ella Pero bueno Aquí está El 2099 Vamos a traer Vamos a traer Unas comparaciones Y pues Estamos por finalizada La review Porque la articulación Ya la conocemos Aunque quiero destacar Los hombros La articulación de mariposas Se siente un poco Rígida No muy placentera Que digamos En comparación A las anteriores Que era más fluida ¿No? Esa es la palabra Esta es más fluida Esta No tanto ¿No? Pero bueno Y el torso Hay mucha gente Que se queja Porque según Nada más Puede hacer Este crunch Es mentira Puede hacer Todo esto Solo que Tienes que forzarla Un poquito más De lo que es cómodo Para la mayoría De la gente Pero De que se pueda hacer Más crunch Se puede Aquí está Lado a lado Con la anterior Versión De este traje Y con la anterior Figura Del 2099 En términos De figura Yo creo que Si Prefiero esta Del All New Different Por el molde Más que nada Que es Más amigable Al tacto Si lo quieren Ver de esa forma En términos De traje Si prefiero El azul Aunque este También me encanta No me malinterpreten Pero bueno Díganme ¿Cuál prefieren Ustedes? Aquí está Con un par De comparaciones Random Aquí está Pues con el Sentinel Peter B. Parker Con Spider-Man Mafex El chidísimo Aquí está Con Moon Knight Marvel Now Y con Agente Venom Dos repaints Que hice recientemente Solo porque Se den una idea De la escala Por si No conocían Este molde Y obviamente Aquí está Con Godzilla Y Mechagodzilla Próxima review De el canal Está bien macizo Esperenla muy pronto Pues muy bien Eso ha sido todo Si les gustó Ya saben Déjenme su like Suscríbanse Me ayudarían bastante Si La review Fue muy rápida Y todo eso Es que la verdad No hay mucho que ver aquí Así de simple Si tienen La figura original La de la Wave Hope Goblin Y está en perfectas condiciones No se mueven En comprar Esta nueva En mi caso Me falta la capa Se me rompió ahí Del muslo No sé si se vaya a ver Por el Enfoque Uy 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 ¿Qué pasó? No se emocionen Pero si se me rompió Del muslo Entonces pues Ya le hacía falta Como que Ser retirada ¿No? Si no tienen la figura Obviamente Bueno La figura del Hope Goblin Obviamente De la Wave de Hope Goblin Si no tienen La figura de la Wave De Hope Goblin Obviamente Les recomiendo esta No se la pierdan En serio No sé cuánto tiempo Vaya a pasar Hasta que otra compañía Que no sean Botargas Mezco Nos dé un Spider-Man 2099 Entonces aprovechen Que ahorita está Esta figura Pero nada En la descripción Les dejo como siempre Mi página de Facebook Vayan a darle like Si quieren ver más fotos Y cosas más locas Y nada Yo soy Dino Legor Y reportándome Moviendo la cámara Como un menso Y diciendo Cambio Y fuera Tengo que ver más